Y tenemos más información, mucha atención padres de familia, porque niños y jóvenes podrían tener miopía y también padecer de la temida queratitis. Esto debido al uso excesivo de celulares y tabletas electrónicas. Vamos a conocer detalles en este informe que ha preparado, reporte semanal, que a mí como padre de familia me interesa mucho. Se ha preguntado qué es lo que le sucede a sus ojos, si pasa largos periodos mirando su celular fijamente, al escribir, leer sus mensajes o mirar su serie favorita. Tan concentrado está, que apenas parpadea. Más aún, sabe del daño que le ocasiona a los ojos de un adolescente o un niño. ¿Cuántas veces ha visto esta escena con bebés? Si usted es de los que da su celular a un niño menor de 6 años, preste atención. Antes la miopía empezaba a los 11 años, ahora la miopía está empezando a los 6 años. Tenemos niños con 5 años que ya son miopes. Señora, si su niño tiene 5 años y ya es miope, imagínese cuánto más va a ser miope hasta que termine el crecimiento del ojo, que es a los 18, a 20 o 22 años. Al llegar las nuevas tecnologías, inicialmente la preocupación en el mundo por los niños fue exponerlos a contenidos inadecuados. Pero en los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre otro mal que va en avance. La llamada miopización de las nuevas generaciones, debido al excesivo uso de dispositivos electrónicos. En el año 2050, más de la mitad del mundo, o sea, 5 mil millones de personas van a ser miopes. En los países como Asia, ya hay un 80% de miopización. Ni qué decirlo, Estados Unidos y Europa están llegando al 70%. Y América Latina está casi en un 35 o 40% de ser miope. O sea, nuestros jóvenes, nuestros hijos se van a miopizar. La queratitis es una enfermedad de la córnea que puede llegar a dañar gravemente la visión. Y se produce sobre todo por la sequedad ocular o también llamado ojo seco. Queratitis es, querato es córnea y itis es inflamación. Entonces cuando uno está muchas horas expuesto en el aparato electrónico, no parpadea, no le da lágrima al ojo. Entonces el ojo se seca. Y cuando después de rato baja el párpado, ya no tienes una buena película lagrimal, como que lo raspa y lo pela, lo inflama. Queratitis, que de no ser curado a tiempo, puede provocar serios daños a la vista. Mi hija era gotas mañana, gotas tarde, gotas noche. Dios está teniendo miedo que se vaya a quedar ciega. Entonces yo acepté probar con el doctor este tratamiento. Empezó con eso, que le extraían sangre a ella, la sangre la centrifugaban y le hacían un suero. Y ese mismo suero se lo echaba en los ojitos. Los tampones del conducto lagrimal es un procedimiento para combatir casos extremos del ojo seco. La película lagrimal que se produce en las lándulas lagrimales principales accesorias, con cada parpadeo lubrica el ojo, lo mantiene húmedo. Y esa lágrima que uno produce acá desagua por el conducto lagrimal nasal. Uno como que está, por acá se pierde la lágrima. Entonces al poner yo un taponcito acá, que es un chiquitito como un corchito acá, que se pone en segundos, cada vez que el paciente parpadee, entonces como no va a poder pasar la lágrima acá, no se va a poder desperdiciar, se va a quedar lubricando la córnea sobre el ojo. Entonces es santo remedio. Otro mal que está atacando a esta nueva generación dependiente del celular. La alerta está dada respecto al desgaste de su vista y preste atención también a sus hijos, que como hemos visto ahora los más pequeños padecen males oftalmológicos, como el ojo rojo, ardón, picazón o el llamado ojo seco. Y es responsabilidad de los padres cuidar de ellos.